Cuando empieza la pandemia, yo me voy a vivir con mi, ahora con mi actual marido, me voy a vivir con él a mediados de enero y en marzo es cuando nos encerramos. Yo estaba por iniciar una gira con JNSKBA y la gira se llamaba Rainbow Tour y estábamos en plenos ensayos. Literal, nosotros estrenábamos en junio de ese año y bueno, pues de pronto fue, se dejan ensayos, ya nos encerramos. Yo fui de las primeras que dije, esto no va a durar dos minutos, o sea, neta, sí es algo grave, pero como siempre soy un poco, bueno, dicen que soy un poco exagerada, pero la verdad que esas cosas de exagerada luego me han funcionado. Entonces sí, realmente pues pasó a ser una pandemia importante. Nos encerramos y dentro de este encierro empezamos a hacer lives entre una JNS, uno de KBA y empezamos a hacer este rollo. Obviamente la incertidumbre de no tener shows. O sea, fue literal un freno muy importante para todos en la vida y en nuestras profesiones. Entonces, pues pasa que empiezo a hacer estos lives y me toca hacer uno con el apio y entonces le digo, oye, pero hay que hacer algo diferente. Entonces le dije, mira, yo tengo unos mamelucos, yo tengo un mameluco de unicornio, entonces me lo puse y él se puso otro mameluco. ¿Los lives eran en tu Instagram? ¿En dónde eran? Los lives eran en Instagram desde la cuenta de Rainbow Tour, ¿no? Que era la gira que íbamos a lanzar. Y justo me acuerdo haber hecho este live con el apio y yo saqué un carrito que tenía y entonces no había muchas opciones para comprar en el súper ni nada de estas cosas. Entonces lo que hice fue, pues de lo que tenía en mi casa, que es su casa, prepararme un drink. Entonces yo de qué, pues hojitas de no sé qué y entonces me acuerdo que puse tequila con refresco de limón y una cosa de estas y le puse un poco, bueno, de este azúcar y no sé qué tanta cosa. Bueno, me inventé un drink y él salió con copas como con los colores del arco iris, ¿no? Entonces yo le dije, ay, sí, pero a ver, tómale. Entonces no quiso tomar porque pues era pura pintura artificial y yo realmente dije, a ver, aquí está mi drink, el día de hoy yo les tengo así yo inventándome un drink que nada que ver. De ahí pasó que empecé como a comprar cositas en diferentes tiendas en línea, ¿no? Como de unicornios, una cobijita y tal, en donde yo hacía los lives. Esa es una terraza que tengo en tu casa y es un columpio en la terraza. Entonces ahí yo le decía a mi marido, siempre me montaba, mi marido me ayudaba a montar que la luz y yo ponía mi computadora y entonces ahí ponía el celular. Entonces armaba todo un relajo porque yo me preparaba literalmente, voy a tener un live. Entonces empecé a pedir como props para tener pues aquí en el sillón, ¿no? Entonces a que se viera un poco más divertido. Y empecé a tener lives con Pepe, ¿no? Este, con Ricardo Peralta de Pepe y Teo. Empecé a tener este, lives de maquillaje. Como que empezamos todos de una u otra forma a hacer como estas colaboraciones con alguien más. Pues del medio era lo que nos tocaba. Pero de pronto me encontré en un momento muy duro donde le decía a Dani, es que pues, ¿qué onda? O sea, ya no va a haber shows, ya no va a haber música. O sea, yo me dedico a ser cantante. Yo lo que estoy haciendo es eso, conciertos. Y pues obviamente sí nos pegó en el aspecto pues económico porque pues es mi ingreso. O sea, yo lo único que hacía realmente era cantar y pararme en un escenario. Obviamente tengo otras cosas muy pequeñas fuera del medio que también tengo un ingreso de esos medios. Pero realmente mi fuente de ingreso importante pues es los conciertos, la música. Y más hoy en día que la música depende mucho también de los shows en vivo. Ya sabes, esa venta de discos, esos discos de oro ya no existen. Sí, ya no existen los discos de oro. Entonces ya todo cambió. Ya no hay una disquera. O sea, nuestra disquera es, en este caso Bobo Producciones, ¿no? Ya los tiempos han cambiado muchísimo. Entonces yo le decía a Dani, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Y llevaba ya un tiempo, que esto es, o sea, punto y aparte de lo que te voy a contar. Llevaba como un tiempo donde quería hacer algo diferente, donde quería conectar mucho más con las mujeres, con las personas. Pero sobre todo con las mujeres, tengo como una necesidad importante de transmitirles parte de mis vivencias. Personales, he tenido relaciones tóxicas, me han puesto el cuerno, etcétera. Pero también como situaciones que me han pasado en la vida y que quiero compartir con muchas mujeres de lo que soy hoy. Porque todo el camino que recorrí, todo lo que tuve que pasar y que esa es como una cosa que quiero hacer mucho después. Pero tenía esta necesidad de conectar con este público y que creo yo que estando en el grupo no me, no tenía muy claro. No sé cómo decirte, o sea, como que dentro de mi target, donde estaba mi target de, no sé, de seguidores o de esta gente que me sigue. Realmente no tenía, no encontraba realmente como un nicho, ¿sabes? Obviamente la comunidad me ha abrazado muchísimos años con la música y son gente que abrazo y que admiro, que respeto muchísimo y que tengo esta conexión. Pero había algo en mí que quería como compartirles, compartirles mis historias, compartir de dónde vengo, el por qué me pasan estas cosas. Y no había tenido como un espacio para comunicarlo. Y esto llevaba ya como dos años queriendo hacerlo, pero no sabía cómo. Obviamente antes de la pandemia fue esto. Y a la hora que empiezo a platicar con mi marido, ya en pandemia con estos lives, me decía, ¿te acuerdas que tú querías hacer esto y querías comunicarle a la gente y qué opinas? Y de pronto, tal, hacemos un programa y yo, ¿pero de verdad crees que sí la gente lo va a ver? Y pues son los 20 mil nos que traemos en nuestra cabeza. Obviamente yo vengo de una escuela de muchas cosas que me pasaron, de muchas inseguridades, en donde no eras lo suficientemente buena en tu trabajo, ¿no? En el grupo y siempre hay gente que en el camino te baja un poco la moral, la autoestima y te hacen sentir como que realmente no vale tu trabajo o no te reconoce en tu trabajo ni tu esfuerzo. Entonces crecí con esta escuela y con estos miedos y con estos tabús y con estas 20 mil 800 tonterías que hoy en día, de verdad, este, ya, si hablamos de eso ya sería como, o sea, literal canceladísimo todo. Pero crecí con esto, entonces yo quería de alguna forma comunicarlo de una, en una parte mucho más íntima. Entonces ahí es cuando mi marido me empieza a decir, entonces nos juntamos con, él ya venía haciendo unas cosas en YouTube con otro programa que tuvieron, este, él y su socio Kike Switch, que por cierto, les mando besos a Kike Switch y a Dani Days, ya habían hecho cosas para YouTube, ¿no? Estuvieron haciendo el frasco y estuvieron haciendo algunas otras cosas, eventos y tal. Entonces, yo les dije... No sabía que habían hecho el frasco. Sí, ellos empezaron con el frasco. Entonces yo dije, quiero hacer algo. Y entonces como que ellos platicaron, me dijeron, oye, ¿qué opinas si hacemos esta cosa? Y yo, sí. Y yo desde niña con mis amigas hacía el Pinky Promise. Con todas mis amigas era Pinky Promise, que virgen es hasta el matrimonio. Pinky Promise, que no le vas a dar beso al que, con el que acabas de salir. O sea, siempre me acompañó el Pinky Promise, pero no, nunca, de verdad, nunca pensé que ese sería el nombre del programa. Entonces, ahí es cuando le ponemos este nombre. Yo, cada vez que tengo alguna reunión, así como ves el programa, siempre recibo a todos de... Ay, sí, vénganse, no sé qué, un drink. Y vamos a hacer un juego. Así, ya empieza a pasar la noche. Y te decía hace rato que soy súper sociable. Entonces, empieza a pasar la noche. Y aunque haya gente que no conozco, o sea, de que el novio de la amiga que llegó, o la novia, o algo, siempre hago dinámicas. O sea, yo nunca, nunca, siempre lo hago en las reuniones. Él basta, siempre de... Ay, hay que jugar algo. No sé, siempre empiezo a preguntarles, oye, si alguna amiga lleva por primera vez a su chavo, ¿no? Este, y está como que medio tenso. Yo, a ver, dime tres cosas por las cuales te gusta estar saliendo con tal... Entonces, yo ya sé, es como un momento súper incómodo, pero soy muy de esas. Y entonces, como que siento que es una parte que, pues, que es inevitable. Porque, aun cuando no... O sea, tú serías la persona que yo evitaría en reuniones. Ay, sin problemas, sin problemas. Seguramente, pero no sabes de verdad la gente cómo se la acaba pasando tan bien. Y, y algo que me he dado cuenta, y no solamente yo, porque uno puede decir, ay, claro, güey, se la pasaron cañón. Este, literal, la gente que va, o hasta mis, inclusive mis mismas amigas, es como, güey, güey, gracias porque rompiste el hielo, y porque siento que mi amigo, este cuate estaba súper incómodo de ir a tu casa, o, no sé, como que eventualmente me pasa. Y casi siempre, o sea, el 90% de las reuniones que hay con mis amigas siempre acaba siendo en mi casa. Ok. Porque siento que se hace una atmósfera muy padre, donde... Y no quiere decir que siempre como que saques las intimidades, pero acaba pasando naturalmente. Entonces, esto fue... O sea, es en tu casa porque te permite jugar ese rol más cómoda, ¿no? No, pero también en casa de alguien más. O sea, es en casa de mis amigos. Obviamente gente conocida, ¿no? No voy a llegar, tipo, si tú me invitas a una reunión con tus amigos, no voy a decir, oigan, a ver, yo nunca, nunca, no voy a aplicar el yo nunca, nunca, pero a lo que voy es con gente como mis amigos o mis reuniones, amigos de Daniel, siempre como que trato de que la gente... Me considero muy buena host. Ya. Trato de que siempre se sientan como en confianza. Güey, quédate hasta la hora que quieras, no te preocupes, oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿quieres que alguien te lleve? Siempre soy muy buena anfitriona. Entonces, parte de lo del proyecto de Pinky Promise fue eso, ¿no? O sea, además del nombre, que eso ya vino un poco después, era como... Claro, hay que hacer un programa donde la gente se entretenga, donde la gente pueda conectar con experiencias, porque en ese momento, pues ahí íbamos a tener invitados, pero yo tenía que contar algo de mí. Sí. ¿Cuándo fue el último live en donde dijiste ya después de este live? Yo creo que el de Pepe, el de Ricardo Peralta, sí, fue en ese, y en ese me acuerdo que jugamos. Yo le dije a Pepe cuando empezamos a platicar, le dije, oye, me gustaría jugar, yo nunca, nunca, me gustaría... Y él me dijo, pues yo tengo el basta, jugamos, y le dije, oye, pero hay que también a ver si se puede karaoke. Yo soy mucho de karaoke, o sea, yo, o sea, literal, amo el karaoke, y de hecho mi marido me regaló uno en mi cumpleaños, que de hecho no lo podemos usar tanto porque los vecinos y ese departamento y la gente se queja. Sí, es un desmadre. Este, pero bueno, cuando podemos lo usamos, y entonces de ahí es cuando sale todo el proyecto de Pinky Promise, pero yo literal lo veía de que, güey, van a hacer seis capítulos y ya. O sea, yo fui súper incrédula. Claramente ya traían, Sensei Media traía el know-how del frasco, pero no, eso fue como un, digamos, experimento. O sea, no tenían tanto conocimiento de todo lo que pasaba en YouTube, de toda la monetización, de todos los patrocinadores y de todas, ochenta mil cosas que no nos vamos a meter en esos detalles. También, digo, platicando un poco con Mau Nieto, el frasco batalló un poco en monetizar, no me contaba por... Claro, porque ellos no... Por qué se me ha dado la madre, ¿no? Sí, un poco sí, o sea, un poco sí, un poco no. Pero también es, pues, es... Creo que el frasco fue un programa que salió sin, realmente sin planearlo como tal. Fue una cosa que se le ocurrió a Kike Switch y Daniel lo acompañó en esta aventura. Obviamente Mau Nieto y este Román son grandes amigos y también les mandamos muchos besos. Y fue una cosa muy natural. Ahí sí no me quise meter como en esta parte porque no sé realmente cómo funcionaba con la parte de monetización. Pero sí creo que para ellos en ese momento no eran unos expertos. Sin embargo, cuando viene Pinky Promise, pues, apuestan todo. Yo les digo, oigan, quiero hacer un programa literal que sea totalmente rosa. O sea, todo rosa. Y mi marido, pues, decía, güey, mi marido por eso ya es mi marido, ¿no? En ese momento era mi novio, todavía no me daba el anillo, pero sí sabía que me encantaba lo rosa. Entonces me dijo, va, le apostamos y le vamos a meter tal. Entonces, literal, fue, quiten todos los cojines de la sala porque mi sala era blanca, pero con grises y negro y tal. Entonces me traje todos mis cojines donde yo... Porque empecé en el DEPA, ¿no? En el departamento. Y yo vivía sola. Entonces todo lo que... Te dije que me había ido a vivir con Daniel en enero, finales de enero. Entonces tenía todo de la tetera, pero ahora no sé qué, la tacita, el platito, la cucharita, el cojín, todo. Todo lo tenía rosa, pero guardado en cajas. Entonces fue de, guau, o sea, voy a sacar todo. Y entonces todos los cojines que ven en el set eran míos de antes, nada más la sala era blanca. Mi carrito como de bar. O sea, ¿todo ya lo tenías? Sí, porque eran cosas que yo viví cuatro años sola. Ya, pero y era rosa. Pues tenía cosas, sí, rosas. Sí, de verdad siempre ha sido rosa. ¿Qué quieres decir como? Y era rosa, sí, era rosa. No, el departamento era como entre nude, beige, así, pero güey, la sala traía cojines rosas, tenía un cuarto muy Barbie, rosa con camerino. Este, mi cuarto era color morado, pero pues sí, traía el rosa, ahí traía todo el tiempo el rosa. Todos, mi cocina, todos mis cubiertos, todo era, pero de Mickey, pero de dibujitos animados. O sea, como de platitos de niña chiquita, ¿sabes? Siempre, la gente que me esté viendo y siento que hay muchas chavas que cuando estás más joven y quieres, te ilusiona irte a vivir sola, siempre va a ser como todo lo que quisieras hacer girly. Sí, esa es la gran fantasía de vivir sola y por circunstancias de la vida me tocó irme a vivir sola, que no lo planeé, yo quería salir literal de blanco de mi casa, de casa de mis papás, pero se dieron así las cosas. Pero entonces tenía muchas cosas rosas, entonces ahí es cuando empezamos a decorar todo el asunto. Realmente yo me ocupé de eso. Yo estaba muy preocupada por qué iba a pensar la gente de mí. Hay otra parte muy importante que no te he contado. Sí, me preocupaba, no me preocupaba lo que ellos hicieran porque son, la verdad es que son bastante chingones, no es que sea mi marido, pero Daniki que son bastante fregones en su chamba. Pero, y siento que ellos tienen mucha visión y tienen mucho feeling y ellos ya sentían que algo iba a pasar. Pero particularmente en mi caso, yo, pues soy incrédula, durante mucho tiempo siento que el portar ropa rosa era como motivo de bullying o motivo de burlas o decir que me pendejeaban para acabar pronto. En muchos lugares. En muchos círculos por tu usar rosa. Sí, en muchos círculos. Porque se relaciona con inocencia, con... Pues sí, como que, no sé, Legally Blonde, tú la viste, ¿no? La película, que desde ese tiempo me gustaba. Yo me acuerdo haber hecho un comentario, creo que en una entrevista, de que me había gustado. La parte rosa, pero sí, o sea, yo lo veía más por el lado de que la chava no se rindió por este güey. No sé cómo decirlo. Como que esta chava le chingó para poder llegar a la escuela de leyes y tal y superarse. O sea, tal vez podría sonar como muy tonto, pero yo le veía algo más que él simplemente vestirse de rosa y el cachorrito y el salón de belleza y toda esta mamada que también me encanta. Como que para mí era una forma de ver a la chava que no se dejó y que le chingó y que finalmente logró como su meta, ¿no? Y en algún momento me acuerdo haber comentado, en esos tiempos, cuando salió la película, haber hecho un comentario y sí, como que recibí comentarios de, güey, no mames, o sea, qué pendejada. Porque se estaba estrenando la película y emití un comentario sobre esa película, ¿no? No sé, raro. Y de eso y muchas más, o sea, te acabo de decir que yo soy súper sociable. Entonces, de pronto estaba así en una cena con tal y, no sé, platicaba de algo y yo, sí, güey, es que me encanta el rosa, ¿no? O sea, no me acuerdo puntualmente de qué comentarios, pero, güey, neta, ay, qué cursi, güey, qué hueva, ya, no. O de pronto ponerme como algo rosa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita un suit rosa, que este está muy flashy, pero tipo un rosa palo, así, rosa clarito. Entonces, como, güey, y era de noche el evento, ¿no? Entonces, taco negro y trajecito rosa y entonces como era como, güey, qué rara persona. Tendrá que vestirse de negro, tendrá que vestirse de, no sé, colores sobros. Bueno, a lo mejor soy yo, pero también siento que es algo que pasa mucho en el mundo de las mujeres, ¿no? O sea, porque yo no tengo como esa sensibilidad de ver a alguien de rosa. O sea, a lo mejor inconscientemente, quizás, pero no, o sea... Pero también tenía mucho que ver con... Bueno, ¿quién sabe? Porque, por ejemplo, si veo a un amigo que tiene una camiseta naranja, jamás le pediría consejos de moda. Definitivamente. O sea, para mí la camiseta naranja arruinaría... O sea, si le pregunto de qué, oye, ¿te gusta esto, no? Y vi que usó una camiseta naranja. Dices, bye. Bye, bye, bye. Siento que a veces como que estereotipan y también creo que tiene que ver mucho de las cosas que platicas, ¿no? O sea, soy una persona que toda mi vida he sido bastante inocente. O sea, vive en mí como esta magia de las princesas y de que todas mis relaciones era como... Güey, el príncipe azul, pero de una forma... O sea, sí, a ver, sí las princesas, pero también acompañada de una forma realista. O sea, no vayas tú a creer que era como... Ay, claro, el príncipe y el vestido. O sea, sí, sí, pero no. O sea, entre que sí, pero que no. También lo interesante de los colores es que su interpretación o su lectura social es algo contingente. O sea, es algo que depende mucho de la etapa en donde estás. Por ejemplo, el color morado antes era un color que era de muchísimo lujo porque era muy difícil de poder conseguir. Creo yo que quizá el rosa agarró esa parte negativa hoy en día, pues porque también se intenta romper mucho los roles de género estos últimos años, ¿no? Claro. Entonces el rosa se asocia mucho al rol de género de la mujer y el azul a hombre, ¿no? A hombre, sí. Entonces gravitar como mujer hacia el rosa es decir, bueno, yo prefiero quedarme con esos roles fijos. Cuando en realidad es un color, o sea, es una decisión estética, ¿no? Sí, o sea, sí creo que el color no te define, ¿no? No, claro. O sea, cualquier color que te identifiques. El naranja, el naranja sí. El naranja sí, es mi madre. No, pero tenía que ver mucho con, o sea, muchas cosas, ¿no? Como de pronto había, no sé, amigas que se estaban peleando por alguna cosa y yo, no, no manchen, pero es que por qué se van a enojar, pero es que tal. O sea, como que siempre trataba de, he tratado de ver la vida color de rosa de alguna forma. O sea, no ser una persona problemática, no ser una persona que genera odio, no soy una persona que soy envidiosa, ¿no? O sea, con alguien más, al contrario, me gusta que a la gente le vaya bien. De pronto nos encontramos con momentos ahora muy fuertes entre mujeres y lo que acabas de decir, que tú te vistes como para otra mujer y no precisamente para tu pareja. Porque pues sabes que entre mujeres luego es esta parte de envidia o del ego y es una parte que está totalmente alejada de lo que es mi persona. O sea, a mí, por ejemplo, es más fascinante lo del color blanco en una boda, ¿no? Que ponerte blanco en una boda, no siendo tú la que se casa, es, hay como que un... De incomodidad. Ajá, que está extraño, ¿no? Sí, y sí hay personas que lo hacen. Sí, sí, sí. Y es horrible porque es... Que también yo no entiendo por qué lo harías si sabes que existe ese riesgo de que la persona que te está invitando a su fiesta... Pues porque es una persona que consideras que es tu amiga y de ninguna manera te va a hacer la jalada. O sea, tú lo verías como una ofensa si alguien va de blanco. Totalmente. O sea, sí, sí, ¿no? Hay como un protagonismo que quieras. Por alguna razón se inventaron los códigos de vestir. Sí. O sea, tú vas a una fiesta muy fifí y te dicen, ay, este, boho chic, ¿no? Este, tal. Pero pues una boda es de toda la vida sabido que no puedes ir vestida de blanco porque la novia es la protagonista de la fiesta y es su momento, es un momento muy especial. Y de hecho yo por eso estoy un poco en contra de estas bodas donde invitan a tantos... Así de que, güey, boda de mil quinientas personas, no mames. Invitan a tanta gente que ni siquiera son su gente más cercana y nada más por invitar y tener la gran fiesta, invitas a tanta gente que no son tan cercanos. Siento que una boda cuando las personas que están tienen que ser realmente tus personas más allegadas. Entiendo que de pronto en la parte de la chamba pues tienes ciertos compromisos, ¿no? Este, que si no te sales al pedo todos los fines, pero pues es gente de tu chamba que tienen que estar. Pero realmente la gente que va es la gente que te ama, que se siente feliz y orgullosa de tu momento, de tu pareja, de la persona que encontraste. Entonces lo menos que puedes hacer es llegar con una mamada de vestida de blanco, ¿no? Sí. Entonces sí he visto, bueno, he estado presente en varias bodas y pues lo único que hago pues es reservarme, ¿no? Hay muchísima gente que sí hace sus comentarios y que es, qué incómodo y al día siguiente ya sabes el chat de que, no, se la voló y tal. Y pues eso significa que pues si no es tu amiga, ¿no? Pero tú como mujer, psicológicamente hablando, cuando ves que alguien hace eso, sabes que lo hace con toda intención. A ver, pues se da ventaja totalmente. Sí, por llamar la atención. O sea, no hay excusa de... A ver, eso habla mucho de la persona que tú eres. Va más allá de que sí, o sea, ya estuvo muy mal, fue de muy mal gusto que fueras de blanco. Pero habla de lo que tú eres como persona, de lo que tu ser, tu interior, es en la vida. Ya. O sea, no se termina con que nada más fuiste vestida de blanco a la boda, niña. O sea, es cómo está tu vida en general. O sea, eres una persona mierda, eres una persona que te gusta como sobresalir y te gusta como esto, hacer cosas malas. Ahí habla mucho de tu persona. O sea, para mí, por ejemplo, uno de mis peores miedos es ofender a alguien así sin yo estar consciente de que eso está pasando. Por ejemplo, tengo una boda ahorita, este fin de semana, en Estados Unidos, y le pregunté a mi compa, güey, dime qué comprar, porque voy a comprar exactamente el auto y para no cagar la palabra. O sea, como que yo no... No tengo esa sensibilidad, vaya, de percibir esas cosas. Digo, ahora que ya que me dicen lo del código, lo entiendo, o sea, sí lo puedo entender, pero en primera instancia no sería algo que yo me hubiera dado cuenta. Mira, realmente, básicamente es con las mujeres, o sea, con la novia. Yo sé que el novio también es importante, pero... Pero en la boda, no, o sea, en la boda la verdad es que no. La verdad es que las bodas es la de la novia, ¿no? O sea, la novia, la que va vestida de blanco, o el novio que va vestido de blanco, también es el que recibe el anillo o la que recibe el anillo, pues es un momento. En muchas fiestas y en muchas bodas hay un código de vestir que siempre se te manda en la invitación, pero no le veo mayor tema. Por ejemplo, en los hombres, pues sí, si es tu amigo, pues sí preguntarle si es con corbata, o sea, etiqueta, etiqueta rigurosa. Más que nada porque es una boda en Estados Unidos que no, nunca, nunca he ido. Porque a veces hasta se aplica... Es civil, aparte, o sea, es una boda... A veces hasta se aplica trajecito, camisita, no corbata y tenis. O sea, siento que últimamente se dan mucho ese tipo de bodas, pero güey, luego también me ha tocado de que... No viste el código de vestir, hermano, así todos de smoking y no falta el que llega de que, güey, camisa abierta sin ni siquiera corbata, ¿no? O sea, no sé, como que... La boda es muy especial, es un momento muy especial y creo que si ya estás invitando a la gente, pues, bueno, lo mínimo que puedes hacer con mi invitado es ver la invitación y decir, bueno, le voy a echar ganitas. Evidentemente hay veces, como pasa mucho de smoking, pues no tiene un smoking así guardado en su cuarto, ¿no? Sí. En su closet. Está la opción de rentar el smoking o el vestido... Yo en algún momento tuve una tienda... O de ponerte moñito en una camisa que no sea de smoking. Exacto. Yo la verdad es que hago eso muy complicado. O renta de vestidos, ¿no? En el caso de mujeres que es etiqueta rigurosa, pues, son vestidos de piedras, etcétera. Yo te voy a contar que en algún momento, mucho antes, fíjate cómo toda la vida me iba acompañando el pinkies. Desde niña también me dicen pinky. Esa es otra cosa importante que me faltó decirte. Te dicen pinky desde niña. De ahí es mi familia de... Bueno, ahí crecí en esta casa y entonces a unas cuadras de ahí había un local y entonces puse una tienda que se llamaba Pinkies Dress y era literal y eran venta y renta de vestidos de... Pues de esto, de noche, para la gente que no tiene un vestido en su cuarto, en su closet, pues ahí podías ir a rentar un vestido. No tenía para caballeros, pero bueno, ese es un proyecto que más adelante seguiré construyendo. Y el proyecto Pinky Promise, el primer capítulo, ¿qué tan bien le fue? O sea, ¿qué tan rápido fue el crecimiento del proyecto? Lento. Al principio fue lento. De hecho, te estaba comentando que yo pensé que iban a ser seis capítulos nada más. Este, súper incrédula. Ahora, comenzamos con dos followers. ¿Comenzaron con dos followers? Ajá, pues no, a mí mi marido y mi socio. Y que ellos éramos los únicos, eran los únicos que me seguían. Sí, con dos followers. Es que también el público era, o sea, bueno, te lo pregunto, ¿es muy distinto al que tenías en el grupo, al que tienes en el grupo? Es otra cosa diferente. O sea, yo sí lo veo muy distinto, ¿no? Ya, ni siquiera crees que distinto. O sea, yo te conocía antes por Pinky Promise que por el grupo. La gente, la gente, qué bueno que lo dices, porque sí, la gente que ve Pinky Promise no sabe ni siquiera qué canto. Sí, o sea, yo no sabía hasta hace poco, ¿no? Ajá. La gente que ve Pinky Promise es otro público, otras generaciones, otra cosa. Bueno, también te quiero decir que tengo un target bastante amplio de todo, pero también de muchas mujeres, que eso me encanta. De niñas de 13 años hasta 45 años, 47 años. O sea, ¿tu demografía es principalmente mujeres? Mujeres, exacto. Es que cabrón, porque sí somos, o sea, muy opuestos en muchas cosas. Muy opuestos. O sea, tanto en color, creo que el rosa y el negro son colores opuestos, y el estudio este es completamente negro. Sí. Y el estudio rosa, y mi target son principalmente vatos. Claro. Yo creo que son un 70, 30, 80, 20. Digo, también hay mujeres y les mando saludos y les agradezco que vean el podcast. Sí, besos a todas las mujeres. O sea, porque no es la intención hacerlo para vatos, pero será que gravitan más, y en tu caso, pues es como complementario, ¿no? Exacto. Pero es muy chistoso porque te decía hace rato que casi no me seguían mujeres antes, ya que se hicieron las redes sociales. Estando en el grupo no me seguían tantas mujeres. Y este fue un espacio que me abrió a esto, a conocer más, a tener mucho más comunicación y mucho más empatía con mujeres. Empezamos, y literal, pues sí, o sea, empezó a crecer el programa muy, al principio lento, pero, digamos lento, pero seguro. Y había algunas marcas que queríamos y pues decían, no, pues es que no tienes followers, es que no, mija, pues no. Claro, claramente yo ahí jugué mucho el papel de ventas, o sea, de los contactos que yo, pocos que yo tenía. Con Dani, con Quique, hicimos un trabajo importante, pero pues todo era como la pandemia, ¿sabes? No podíamos hacer demasiado fuera de casa porque pues no podíamos. Teníamos a seis personas de producción literal en casa que eran los que del departamento se iban a sus casas y regresaban todos con traje. Para esta primera temporada. Para la primera temporada. Le meten a esta infraestructura de esta empresa, ¿cómo se llama? De Sensei Media. ¿De Sensei Media? Sí, bueno, no teníamos, realmente Sensei Media, pues era la empresa, pero eran, metimos a seis personas de las que trabajaban en esta empresa, porque no podía meter tanta gente a mi casa, paréntesis, yo llevé a mis papás en ese tiempo que fue la pandemia. Mi papá tenía cáncer en ese momento y mi mamá tiene diabetes. Entonces, lo primero que le dije a Dani es, güey, necesito traer a mis papás aquí porque si no, no voy a tener paz. Entonces, me dice, güey, por supuesto, tráetelos tal, entonces ya se van a vivir con nosotros. Y yo decía, güey, pues no, ¿cómo vamos a meter gente aquí? Y mis papás son vulnerables, ¿no? Y no, pues la gente que entraba era de ahí a su casa y te digo, eran seis personas. O sea, fue todo muy orgánico, pero fue bien, orgánico me refiero a que fue la casa, a que eran pocas personas, pero ellos tenían tanta claridad en todo lo que veían que iba a pasar con el programa, que claramente yo no lo veía. O sea, en ese momento, pues mi papá atendía a los invitados, que todos eran mis amigos y que les agradezco muchísimo que hayan creído en mí, porque a los que teníamos invitados eran, güey, estoy empezando un programa, pero pues es rosa, hay juegos, hay chupe, no sé qué, quieres venir, están aquí en... O sea, grababan y tus papás estaban ahí atrás viendo. Y entonces mis papás, o sea, mi papá recibía a los invitados y les poníamos el catering, él les ponía como el catering. Las palomitas que ven en el programa es porque mi mamá toda la vida me hacía palomitas de ollita con aceite, o sea, normales, de maíz palomero, así. Entonces ella hacía las palomitas, o sea, fueron como las cositas que yo como que decía, quiero que haya palomitas, quiero que haya una mesa que haya dulces. Yo puse mi foto de Britney, pero no era de Britney, no era foto, foto, era el disco de todos los hits de Britney. Obviamente llené de puras props y cositas y mamadas ahí en la sala. O sea, todo lo que ven en el set desde el capítulo uno es todo mío, todo lo que es la esencia de Carla. O sea, tenía un termo en ese momento que tenía brillos, que era de una tienda de una chava y etcétera. Y entonces como que pasó, no sé, unos 10 capítulos y le dije, oye, ¿crees que…? Fíjate, yo ahí con mi visión de empresaria le dije, oye, ¿crees que haya posibilidad de que hagamos unos termos para venta y así? Y dijo, no, a mí no me interesa hacer colaboración en nada. O sea, ella sí va a ganar una lana. Yo quería hacer negocio, pero pues como no tenía followers, me dijo que no. No, entonces pues no hicimos lo de los termos y bueno, mira. Y luego lo sacaste tú. Pues ya, obviamente ya tengo mis termos oficiales, ya tengo mi merch y esas son cosas que pasan en la vida que uno a veces… Se llama la Pinky tienda, ¿cómo se llama? La Pinky Shop. Pinky Shop, sí. Sí, y ahora vienen muchas más cosas que no puedo decir, pero vienen cosas más padres a la venta y viene una fantasía importantísima Pinky. Pero de esa luego te vendré a platicar. Sin embargo, pues eso es algo muy puntual que quiero contar con la gente, que nunca sabes cuando estás arriba y cuando estás abajo. Entonces ya después de mucho tiempo la chava me buscó y pues ya fue como de… Pues ya tengo mis termos. Ya me peluceaste y ya, perdón, pues ya, ya saqué mis termos. Pero bueno, lo que quiero decirte que es muy puntual, que en ese tiempo sabíamos que la gente estaba pues encerrada y tal. Entonces quisimos llevar como que todo lo fregón que tiene en la tele, ¿no? O sea, todos los programas que, bueno, ahorita ya no hay muchos, pero los programas que yo me acuerdo de los noventas que eran programas de entretenimiento, programas nocturnos. Quisimos llevar como lo mejor de la tele a YouTube. ¿Cuál veías, por ejemplo, de esos programas? No, pues otro rollo, obviamente, hace mucho Mala Noche, ¿no?, de Verónica Castro, que justo ahora me muero de ganas porque venga, porque siento que un poco de Pinky Promise tiene que ver con Mala Noche, ¿no? O sea, es un poquito la esencia, nada más que en ese tiempo pues no había alcohol. ¿Cuánto duró ese programa? Varios años, estuvo, empezó en el 88, creo que estuvo como unos 10 años o algo así, sí. No, y era diario a las 11 de la noche, no, o sea, si esa señora, o sea, wow, mi respeto es Verónica Castro. Pero tuvo también programas antes ella, ¿no? O sea, ella hizo novelas, bueno, se hizo muy famosa con Rosa Salvaje. O sea, yo me acuerdo que platiqué con Alejandro Fernández y vimos un programa en donde Verónica Castro entrevista a Vicente Fernández y va Alejandro Fernández de Chiquito Cantar. Sí, me imagino que hubiera sido en los ochentos. Que ni vísperas de que él se convirtiera… Y de hecho en esa presentación, si no me equivoco, se le olvida la letra y se queda así como que trabado enfrente de muchas personas y llega Vicente y lo rescata. Es que pues estaba empezando y toda la cosa, él nunca, yo creo que tampoco se imaginó lo grande que iba a ser. Pero bueno, el caso es que justo eso, queríamos como llevar lo mejor de la televisión a YouTube, ¿no? Con esta libertad de tiempos, de hablar de lo que quisieras, de pues, o sea, si quieres decir roserías o si quieres esto, o sea, hacer otras cosas diferentes a lo que había en la tele, pero con este formato. Sí, sí, sí me da mucho la impresión tu programa de que creo yo que hay un espectro de chilerismo en el podcast y el mío probablemente está en el lado más chilero en el sentido de que no hay tanta producción y el tuyo sí se acerca más a la producción de tele. Exacto. Pero manteniendo esa esencia de internet, o sea, creo que está muy bien logrado. Y creo que la gente lo agradeció muchísimo en pandemia, obviamente yo respeto muchísimo y este espacio me encanta, creo que cada quien tiene su nicho y su esencia y sus cosas bien marcadas. Y a fin de cuentas resalta el mensaje que cada quien quiere dar, ¿no? Exacto, lo que cada quien quiera dar. Creo que lo mío es muy visual. O sea, a mí el tema, Rosa, pues sí, claro que tiene que la gente ver, de hecho tenemos el podcast en Spotty y toda la cosa, pero a la gente le gusta verlo. O sea, sí lo pueden escuchar y está padre, pero mi nicho más grande es en YouTube porque pues les gusta ver y me preguntan, pero qué tantas cosas tiene en la mesa, ¿no? O sea, todos los detalles que pongo, pero los dulces, el carrito de dulces que en un principio no, ¿por qué no se comen las papitas del carrito? O sea, la gente es muy visual, pero a lo que voy es que sí, eso, la gente agradeció mucho ver este tipo de contenido tan bien elaborado y también hecho que era una necesidad, tal vez de Daniel y de Quique, de llevarlo a YouTube, ¿no? Porque ellos ya venían, te digo, con lo del frasco, pero no lo habían hecho tan en forma y Pinky Promise les vino a dar esta cosa diferente a toda la gente que estábamos pasando la pandemia y que la estábamos viviendo tan mal. Creo que ayudó muchísimo también porque mucha gente se encontraba con historias que platicamos, con muchas cosas que yo había contado, de pronto también como que la gente me estereotipaba, decía, no, pues esta niña nació y famosa y todo se le dio súper sencillo y cuando yo empiezo a contar toda la primera temporada yo jugaba con los invitados a las preguntas, que en ese momento pues no eran tantas preguntas del público porque pues bueno, no éramos muy conocidos, entonces la gente pues no preguntaba, pero yo empecé a jugar con eso, ¿no? A contar de dónde venía, de mis historias, cómo crecí, de muchos momentos buenos y muchos momentos malos que viví en mi carrera y eso es lo que conectó con la gente y hacer el Pinky Promise al final y ver a tantos personajes que vemos en la tele o en el escenario que no te da tiempo de platicar o no te da tiempo de conocerlos tan a fondo, tener este espacio como Pinky Promise que pudiera ser como un poquito más vulnerable para ellos y poder contar su ser, su parte más íntima, eso creo que fue también el éxito del programa o lo que ayudó a que creciera mucho más porque inclusive había revistas que sacaban del programa, sacaban sus notas porque pues la gente no viajaba, entonces no había artistas en el aeropuerto, si había alguna cosa íntima que no hubieran contado en una entrevista porque pues las entrevistas son de cinco minutos máximo, las contaban en Pinky Promise, entonces pues de ahí se agarraban, entonces creo que es un programa bastante bondadoso, hecho con mucha calidad, te repito, o sea, sí fue un híbrido entre la tele y el YouTube, el YouTube, la parte digital digo, pero creo que el factor más importante pues sí fue el estar encerrados, el estar tan vulnerables y el contar tantas historias tan íntimas, primero que nada mías, que la gente no conocía y de los invitados. En la parte de conducción del programa, ¿qué experiencia tenías ahí o qué crees que fue lo que te preparó más? Tu personalidad, ¿quieres más tequila o quieres...? Cero, sí, sí, cero, cero, yo había hecho conducciones de alfombras, como algo mucho más, hacer conducciones de alfombras es como estar en un show, ¿sabes? O sea, estás como en el rush, está la gente, está la prensa, están pasando los invitados. ¿Alfombras tipo Oscar, Grammys o...? No, 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 alfombras, cálmate, ojalá, ojalá, no, alfombras de que de eventos, ¿no? Este, no tengo muy puntuales, pero de marcas, ¿no? De, no sé, de Samsung en algún momento, de alguna línea de maquillaje, pero eran alfombras muy pequeñas, o sea, muy rápidas y muy de, no tan, no tan formales como los Óscares, obviamente, no me mato, o sea, sí creo que hay que prepararse un chorro. Pero había tenido estas cosas, había hecho conducciones muy chiquitas también, o sea, nada... Realmente la conducción no era un nicho que a mí me interesara, o sea, para acabar pronto. Si ahorita te ofrecieron una alfombra de Oscars, ¿te adentarías? No, porque no sé hablar muy bien inglés, entonces no me quiero poner ahí. Aunque, ¿sabes qué? Cuando me han puesto así en el... Cuando te ponen al límite de... ¿cómo lo voy a decir? De tus capacidades. De tus capacidades o de tu poco conocimiento sobre esa rama, siendo que sacas lo mejor de ti. Claro. O sea, güey, yo me fui a grabar, me fui a grabar, este... Escogieron a una persona de cada como país y continente y así, y una mexicana, bueno, una latina, este... Me escogieron a mí para irme a cantar el tema de Aladín, de la película, y a la premiere en Londres. Entonces fui y canté allá, pero güey, no sabía... ¿Lo cantaste en inglés? O sea, canté, me tocaron dos líneas, pero bueno, el coro sí nos tocó a todos. Y sí, era en inglés. Es una gran rola esa, ¿no? Es la de... Es una rolota. Güey, rolón. Rolón y, pues, obviamente, esa canción significa mucho para mí, porque aparte cuando empecé a salir con mi marido, con Danny Deys, la cantábamos mucho en Disney y tal. Long story, pero bueno, ya te contaré esa parte. Y entonces cuando me voy a grabar, pues, de entrada en Londres no hablan español. Y todos los que iban eran de otros continentes, pero no había nadie, o sea, de Estados Unidos no había nadie y no había nadie de, pues, México, este, Centroamérica, Sudamérica, nadie. O sea, era la única latina. Entonces, pues, imagínate, yo estaba con que, güey, ahora como chingados me comunico, ¿no? O sea, me llevé a mi hermano en ese momento que hablaba, este, pues, según él vi en inglés, pero estaba más nervioso que yo. Entonces, pobrecito. Yo, güey, pero ayúdame, dile, es que no sé qué. No, no sabía comunicarme. Y, pues, tuve que ir a cantar ahí. Entonces, pero siento que saqué lo mejor de mí en un momento. Ya después de dos días yo ya estaba así como pez en el agua hablando con todo mundo, o con una turca y con no sé qué, o con otro lado italiano. Pero siento que sacas como que lo mejor de ti cuando te ponen como al límite. Pero bueno, justo esto de la conducción no era de lo que más me gustaba o a lo que me quería enfocar. Y creo que más bien lo que pasó con Pinky es que, pues, eran como eso, estar en una sala con amigos, como lo que siempre hacía, y platicar con amigos. Sí, más que conducción era platicar. Porque, de hecho, los primeros programas eran amigos, es lo que te estaba contando. Es eso, que les hablaba yo, güey, pues, fíjate que va, es un programa de YouTube, pero, pues, estamos lanzándolo y tal. Entonces, todos los que fueron, o sea, Pepe y Teo, pero, este, Lambda, pero Ferca, pero, este, Tania Rincón, Jordi, Bárbara Islas, o sea, todos los que fueron, digo, no quiero dejar de mencionar, Mariana Echeverría, todos, este, todos los primeros, las primeras dos temporadas fueron amigos. Entonces, eso hacía que fuera como una atmósfera más linda y más en confort y más, pues, eso, no, no, yo no, de hecho, yo no lo veía como un proyecto que fuera a durar, es lo que te decía hace rato también, o sea, no, no, tenía poca fe en mí, no, no poca fe en, en, en mis socios y ni en lo que ellos traían en la mente, pero sí tenía muy poca fe en mí, entonces, yo creo que por esa razón también, como que pasaron las cosas de, de una forma diferente. Y empezó a crecer. ¿En qué momento cambia eso? O sea, ¿en qué, cuando se termina la primera temporada, la segunda, o sea, ¿en qué momento dices, órale? No, cuando se acaba la primera temporada, como que fue como, guau, qué padre. Ahorita vas, perdón, ¿en qué temporada? Ya voy a grabar la sexta temporada. Vas en la sexta temporada. Sí. Vamos, vamos por buen camino, bravo, gracias. No, sí, gracias a toda la gente que ha creído en mí. Es, es, es increíble, es un regalo increíble que, que la vida me dio, que Dios me dio. Pero sí, sí creo que después de las, hasta la segunda temporada es cuando más o menos empiezo a decir, güey, esto sí va en serio. Tanto la pandemia como el, como el proyecto, ¿ah? Sí, o sea, no, no, la pandemia yo desde que, no sé, de hecho yo fui de las primas que dije, yo ya no voy a ensayar, bye. Ay, eres una exagerada, no sé qué. Yo me fui a encerrar. Y más porque me preocupaban mis papás. Claro. Entonces ahí pasó todo esto, pero sí creo que hasta después de la segunda temporada, de hecho nuestro primer patrocinador fue uno de pizzas, y este, y yo decía, güey, no mames, ya hay un patrocino, wow, así no manches. Y de los, de los Pinky Drinks también hubo una bebida, un gin que se, que fue el primero en, en entrar, que de hecho ahorita ya también entró en, en la quinta temporada, se volvió a unir. Pero yo decía, güey, ¿cómo? O sea, realmente sí les está gustando, o sea, wow, no lo puedo creer. O sea, los Pinky Drinks también fue una cosa mágica porque la gente nos ponía como, güey, ya preparé este, ya preparé el otro. O sea, como que siento que atrapó mucho a la gente estando en pandemia porque pues estaban, pues, alejados de sus familias, pues, obviamente sin, sin, sin estar en su vida cotidiana, sin la pareja, sin el trabajo, sin muchas cosas. Y, y creo que eso, Pinky Promise les dio este como lugar, siento que fue como, como un lugar seguro. Sí. Para todas esas personas que estaban pasándola tan mal. Y eso es justamente lo que yo hacía. O sea, si, si bien no creía que iba a ser conductora y que no tenía mucha fe en el proyecto, sabía que muchas de las personas que vieran el programa se iban a poder identificar, que iban a poder, por lo menos, tener un momento de alegría de lo mal que le estábamos pasando. Porque yo creo que cada uno de los que vivimos la pandemia lo vivimos de diferente forma. Pero como que nunca te imaginas, nunca nos imaginamos que iba a durar tanto y tantos meses y con tantas pérdidas. Yo tuve a mi papá enfermo, no murió de pandemia, pero falleció justamente ese año en diciembre y también me las estaba viendo bien duras con lo de sus medicamentos. O sea, cada una de las personas que veía a Pinky Promise siento que, pues como que veían esa lucecita de esperanza, ¿no? De tan solo prepararse un drink o de escuchar a alguien que admiraban. Claro. Escuchar sus historias. También el formato podcast, o sea, el formato conversación genera un sentido más cabrón de compañía, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, de un blog o de un video así muy cortado, sabes que como que te está dando un discurso. El podcast o la plática, pues se acaba volviendo como un acto de espionaje de la audiencia, una conversación que estamos teniendo, ¿no? Y por eso creo yo que despuntó tanto ese formato, porque mucha gente se sentía sola, mucha gente estaba encerrada y el podcast era como esa manera de sumergirse en la compañía de una conversación de dos personas que se conocían y por eso el formato despuntó. Y te pasó a ti, a mí mi proyecto creció mucho, la cotorrista creció cabrón, o sea. Muchos de este tipo de proyectos en ese momento les fue muy bien por lo mismo, ¿no? Porque es diferente el formato. Sí, había gente que vivía solos en su casa y entonces sentirte acompañado, sentirte como en una fiesta, ¿no? En una jarra de fin de semana, estar escuchando historias que tal vez tú estabas viviendo o que nunca pensaste que alguien más estaría viviendo o compartiendo esto, sentirte acompañado como de, güey, no estoy sola aquí en mi casa, están otros personajes ahí. También el tema escenográfico fue muy importante para nosotros y por eso te decía, además de que era rosa, tratamos de cuidar todos los detalles, ¿no? Que el cuadro tuviera glitter, que tuviera como estas texturas en peluche, la mesa, pero el sillón, o sea, yo, las lucecitas, ¿no? Este, que estuviera como muy iluminado, muy mágico y creo que esa era la parte que a mí realmente me ocupaba o me preocupaba en su momento. O sea, que realmente el proyecto fuera a cruzar esta línea y que pudiera como, más allá de que si conducía bien, si conducía mal, si iba a pegar, si no iba a pegar, o sea, que lo que por lo menos la gente viera le atrajera y que los hiciera pasar un rato mucho mejor del que estaban pasando. Entonces siento que esa parte también ayudó muchísimo y conectó. Gracias. Gracias.